Mi nombre es Ernesto Martínez Horta, del Proyecto de Sanitarios Composteros de Yalcijón, municipio de Panavá. Hemos desarrollado este proyecto debido a los problemas de contaminación con materia fecal que encontramos en el manto freático de la península de Yucatán. Estudios realizados por científicos, tanto extranjeros como nacionales, han concluido que las descargas de los sanitarios de flujo son una de las principales causas del deterioro. Empezamos a desarrollar esta tecnología desde 1998, tomando como punto de partida la tasa con apertura y cierre automático. A la fecha, hemos instalado unos 120 sanitarios en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Oaxaca. Al paso del tiempo, la tecnología ha madurado de tal forma que hoy en día podemos instalar este sistema al interior de una casa habitación sin problemas. No genera malos olores gracias a un extractor eólico o eléctrico que crea una corriente de aire a través de la taza en dirección al contenedor. Después, el aire circula hacia el exterior por medio de un ducto vertical que termina en la parte superior del techo. El sistema no utiliza agua. Consta de un retrete que obstruye la vista y se abre al sentarse, un filtro de orina, una trampa para insectos, produce enriquecedor de suelos y fertilizante líquido. Hemos diseñado también un sistema portátil y otro semiportátil para las zonas federales donde el plan de ordenamiento impide las construcciones permanentes, sitios de construcción o de esparcimiento temporales. Nuestra visión es frenar el deterioro en la salud, detener la contaminación del agua por desechos humanos, crear empleos y replicar este sistema en cualquier lugar del planeta. Esta propuesta tiene un impacto en la salud debido a que previene enfermedades dérmicas o gastrointestinales como el cólera, la hepatitis y la salmonellosis, entre otras, al aislar los patógenos en el contenedor, evitando que se proliferen en el agua. Impacta el medio ambiente, pues ahorra agua, no ensucia el agua limpia y enriquece los suelos. Es replicable por la necesidad que existe de servicios sanitarios, sobre todo en lugares donde el agua escasea. Crea fuentes de empleo en la fabricación de retretes y contenedores, en la construcción y en el mantenimiento. Buscamos financiamiento para mejorar el diseño de la taza, estética y funcionalmente, para cambiar los materiales de fabricación en vista de acelerar la producción y para la fabricación de moldes. A tout sistema el suelos.